No, no, que nos tardamos por generar esta pues Pero, no, has dicho todavía que se pueden casar conmigo Y es la misma habitación Fuimos a... al mal del puerco Tenemos hotel chicos, tenemos hotel Aquí venimos de la playa para encontrarnos con una amiga que anda aquí también La estamos localizando, a ver si la encontramos ahorita aquí en la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!